¿Qué es Sonora Grill? Es un concepto paralelo a lo que son los restaurantes argentinos, los restaurantes uruguayos, la calidad, nos caracterizan muchas cosas en Sonora Grill, es un concepto con decoración de vanguardia, de tendencia, con toques mexicanos, con una serie mexicana, tenemos un DJ residente desde el lunes a domingo, desde las 2 de la tarde, tocando música ad hoc al perfil de clientes que tenemos. Manejamos uno de los conceptos y nuestro fuerte del negocio es la calidad de los cortes y de nuestra carne, la idea es llevarles un valor agregado con precio inferior a lo que tiene la competencia con esta calidad de carne.